Oh, qué rico cuando te lo quitas, oh, 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 yo Haciendo esto, oh, qué rico cuando te lo quitas, oh Tú y yo te pidas y te abres, oh, tú Tú sabes que tú eres la que me gusta Tú sabes que tú eres la que me llena Y me caigo, mami, que me deja culpa Porque tú eres, mami, que me entretena Y me caigo, mami, que me dais y te beso de un payaso Y a la ley de tu payaso Tú sabes que tú eres la que me llena Y me caigo, mami, que me llena Y me caigo, mami, que me llena Oh, qué rico cuando te lo quitas, oh, oh, oh Haciendo esto, oh, qué rico cuando te lo quitas, oh Tú y yo te pidas y te abres, oh Hace noche te quería ver Cuando era una fría no salía Y hasta ahora te voy a beber Y me caigo, mami, que me llena Cuero que te lo quitas y te abres, oh Tú y yo te acuerdas y te abres, oh Tú y yo te pidas y te abres, oh Tú y yo te pidas y te abres, oh Tú y yo te abres, oh Uy, mami, que me tienes rico a mí Y yo lo amé Tú sabes que no había para ti Tú sabes que no había por qué Y ahora me digas Pues, pues, pues Bueno, pues con ganas en el mar Hoy en el final Sé que no me interesa Te lo haces Haciendo el mar Conmigo cuando te lo quitas Haciendo el mar Conmigo cuando te lo quitas Tú, pues, pues, pues Yo, pues, pues Y ahora me interesa Y ahora me interesa Te lo quitas Te lo quitas Te lo quitas Tú sabes que no había por qué Haciendo el mar Conmigo cuando te lo quitas Tú, pues, pues Y yo, pues ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!